Ya estamos recibiendo al doctor Nicolás de Martino, se trata justamente del precandidato de Vamos con Vos el Randacismo aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda usted? Un gusto saludarlo. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. Y bueno, ¿cómo marcha la campaña con vista a las PASO? Bueno, nos estamos movilizando, estamos caminando, caminando los barrios, viendo las necesidades de la gente, ¿no? Bueno. Doctor, justamente va acercándose el fin de la campaña ya, estamos muy cerca, pero hoy es un día muy importante para esta campaña, la presencia en Tandil de Florencio Randazzo. Sí, viene ahora a las 16 horas, vamos a recibir al periodismo en un hotel céntrico, en el Hotel Libertador. ¿Y qué recorrida van a hacer? ¿Hay algo previsto en cuanto a, digo, más allá de la prensa? Será un momento como para poder charlar, ¿no?, con el candidato que los representa a nivel nacional. Sí, sí. Pero él va a estar un corto tiempo aquí en Tandil porque hoy las recorridas, no sé si habrán notado que son muy rápidas, recorren varias ciudades, todos los candidatos y así se están movilizando por toda la provincia. Así que de acá Florencio se va para Necochea y Lobería y Necochea. Así que va a estar un rato para conversar con la prensa y nada más. ¿Por dónde pasa justamente la propuesta local de, bueno, Florencio Randazzo, de la gente de Randazzo de Vamos con Vos? Bueno, yo creo que lo central para nosotros es la renovación del Consejo Deliberante. Fíjate vos, yo estoy convencido que la mayoría absoluta en el Consejo Deliberante no le hace bien a la ciudad. No le hace bien. Hay que escuchar otras voces, discutir, movilizar nuevas ideas. Eso para mí es el núcleo. Fíjate vos de que estaba analizando y puede ser que tenga algún dato un tanto erróneo, pero no me puedo estar equivocando mucho. La Municipalidad de Tandil tiene un presupuesto anual de 5.100 millones de pesos. Más o menos al cambio oficial en moneda dura, porque tenemos que hablar de eso, serían como 510 millones de dólares. La pregunta es si no es tan bueno que en el Consejo Deliberante, en un momento de post-pandemia, no se analice las distintas prioridades que tiene la ciudad. No digamos que estamos en un nivel de conurbano, pero las necesidades que uno ve cuando camina los barrios, son muchas, ¿eh? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que está viendo usted? Mira, fundamentalmente, falta de médicos, no es cierto, suponte vos, en la Movediza. Me parece que hoy no tienen un solo médico. Los libros de atención médica primaria dicen que cada 10.000 habitantes tenés que tener un médico. Si vos analizás que en la Movediza tenés 10.000 habitantes, tendrías que tener 10 médicos. Digamos, esos son los libros, ¿eh? Eso es sanitarismo puro. Sí, sí. Dejemos este tema acá y lo retomamos en el próximo bloque porque creo que es una de las cuestiones básicas y que, de hecho, el gobierno del doctor Lunghi afirma que se ha puesto el tema de la salud como prioridad y es interesante lo que está diciendo el doctor Nicolás Di Martino. Pero lo seguimos charlando en el próximo bloque. Si quieren comunicarse con nosotros, Rodolfo, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 2494062800 y, bueno, dejamos para el próximo bloque este tema teniendo en cuenta incluso que el doctor Di Martino ha sido titular del área de salud, director de salud en algún momento en la Municipalidad de Tandil, así que conoce muy bien justamente todo este tema. La conoce desde adentro. Doctor Di Martino está con nosotros, con él estamos compartiendo el desayuno en el espacio Vamos con Vos, el randacismo aquí en la ciudad de Tandil y nos estaba contando sobre la falta de médicos que hay en Tandil y en particular en algunos barrios, Nicolás. Estamos hablando de la atención primaria, del primer escalón de atención médica donde es la que abarca la parte barrial, la parte, digamos, periférica de la ciudad y que ahí están faltando médicos porque, bueno, también en Gardei, por ejemplo, no hay médico. ¿Cuál era la proporción que usted hacía? Bueno, en una escala teórica, es lo que dicen los libros, tiene que haber un médico de atención primaria cada 10.000 habitantes. Así que de ahí podemos sacar una fórmula, ¿no? O aproximarnos a lo que tiene que ser una realidad. De todas formas, esto es lo que manifiesta la gente por donde uno va. La falta de médicos, la falta de odontología. En el tema salud, bueno, después la falta de conectividad para los chicos, también se manifiesta mucho. Bueno, hay un tema muy interesante que es el de los jardines maternales, lo del lugar donde los chiquitos pueden estar, mientras que su madre trabaja. Eso es un tema muy, muy interesante porque significa que las mujeres, que son las que se están poniendo, nosotros vamos a todos los lugares y son las mujeres las que se pusieron al fuente de las demandas. Es muy interesante el tema. Doctor, en este sentido, bueno, usted es un hombre que viene del ámbito de la salud, tuvo gestión también, lo decía Rodolfo hace un ratito, si no me equivoco, en el tiempo de Gino Pizorno, intendente. Pero además se preparó usted para la gestión. Claro, claro. Yo terminé hace dos años acá en la Universidad del Centro, la especialidad en gestión estratégica de organizaciones de salud. Así que, bueno, ya tengo el curso de director de hospitales, fui dos veces subdirector de la clínica Chacabuco, manejé la OEA social de Ahoma Lomaneguea, así que, bueno, tengo experiencia en salud. Pero me pueden preguntar cualquier otra cosa. ¿Qué le gustaría hacer si llega al Consejo Deliberante? ¿Cuáles serían sus principales inquietudes, más allá, obviamente, de esto que usted ya nos ha planteado? Volcar mi experiencia en gestión. En gestión en general, ¿no es cierto? En ver cómo... Pero no me gustaría... Esto tiene que ser multipartidario, ¿no es cierto? El Consejo no puede ser, digamos, de un solo color político y votar todo y ser una oratoria vacía. Escuché a alguien que decía que había que abrir las ventanas del Consejo. El Consejo es muy importante para manejar esta suma de dinero y ver cómo se dispone de los distintos... De las distintas cuestiones que tiene que atender la municipalidad. Porque hoy a la pregunta de ustedes, yo le tengo que contestar a cualquiera, y la municipalidad tiene que salir a subsidiar. Este es el panorama de hoy. Si ustedes me hablan de transporte público, hay que subsidiarlo porque los boletos te dicen que están caros, sin embargo, hay que ponerse en el lugar también del empresario. La verdad que las unidades son nuevas, están bien atendidas, ¿no es cierto? Y tienen sus gastos. Este es un tema que ahora se va a plantear en el Consejo Deliberante de la próxima... ¿Cómo se va a renovar la cuestión del contrato con las distintas empresas de transporte? Y que por supuesto que tienen que ser tandilenses. Si nosotros sabemos... Si son pequeñas empresas, ¿cómo nos vamos a apoyar al pequeño empresario? ¿Cómo imagina el panorama ahora para las PASO y luego después de las PASO en las Generales? ¿Cómo visualizan ustedes desde la campaña? La verdad es que no... Para serte franco, le voy a ser franco. No, no tengo idea cómo nos puede ir. No tengo idea. No, no, no. Es muy difícil llegar a una conclusión. No, 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 no quiero arriesgar ningún número. Yo estoy dispuesto a... Es más, descarnadamente, ¿no? Me gustaría entrar en el Consejo Deliberante para discutir todas estas cosas. Si no ocurre eso, volveré a mis clases de piano y escribir un libro que es uno de mis proyectos. ¿En la familia cómo han tomado esta decisión? Bueno, no, me están apoyando y bueno, también era... Es la época de que mis hijos se hagan cargo también de la empresa que la están llevando muy bien porque es gente... Mis hijos son muy trabajadores. Así que, bueno. Es tiempo de dedicarle un poco a la vocación. Sí, sí, tal cual. Bien. Cuando se encuentre con Rantazo hoy a la tarde, ¿qué es lo primero que le va a decir? Esperemos que tengamos mucha suerte. Yo creo que... Lo primero, para un hombre de mi edad cuesta mucho dolor ver esta situación que estamos viviendo en el país. ¿No es cierto? Ver comedores... La verdad que es muy triste. Nunca le hubiera pensado yo que hubiéramos llegado a esta situación. Tenemos que terminar de una buena vez con esta maldita grieta. Por una vez. Esto es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir discutiendo una cosa mientras el país... Una inflación del 4%, tenemos déficit presupuestario, se gasta más de lo que se recauda, el Estado gasta más de lo que recauda, y luego importamos más de lo que exportamos. ¿Cuál es el destino? Sí, sí, clarísimo. Nicolás, le agradecemos mucho su presencia aquí en el desayuno. Nicolás de Martino con nosotros. Hoy, como decíamos, va a estar Florencio Rantazo a partir de las 4 de la tarde aquí en la ciudad de Tandil. Así que le agradecemos mucho la presencia y nos vamos a encontrar seguramente, doctor, antes de las PASO. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted.